Los primeros días de septiembre el escándalo envolvió a la Asamblea Nacional. Conocíamos que legisladores exigían pagos a sus asesores a cambio de estabilidad laboral. Ahora podemos entrever que esta práctica no es nueva. La acusación que tenemos abarca otro periodo de legislativo, y la acusada es la hoy vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en sus años como asambleísta. En la declaración juramentada a la que tuvimos acceso, uno de sus antiguos asesores, Ángel Polibio Zagvay Mejía, ante la notaria décima tercera del Cantón Quito, la doctora María Portilla Bastidas, declara que trabajó en el despacho de María Alejandra Vicuña con dos cargos distintos, y que debía hacer depósitos a favor de la en aquel entonces legisladora. Incluso dice que cuando recibió un ascenso, la cuota también subió. Debo decir en honor a la verdad que durante todo el tiempo que trabajé como asistente del despacho de la exasambleísta María Alejandra Vicuña Muñoz, es decir, desde el primero de junio del año 2011 hasta el 31 de mayo del 2012 como asistente administrativo, me tocaba depositar la cantidad de 300 dólares americanos en la cuenta corriente número 1070535218 del Banco de Machala, que tenía como titular a la exasambleísta María Alejandra Vicuña. Esta contribución me fue solicitada directamente por la exasambleísta María Alejandra Vicuña, como condición para darme el cargo. Ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. Esos pagos, según el documento, los hizo cada fin de mes, y a veces cada 15 días durante los meses que ocupó el cargo, pues luego recibió un ascenso y el monto de los depósitos también subió. Continúa la declaración. En mi calidad de abogado se me otorgó el contrato de asesor 1 en el despacho de la exasambleísta María Alejandra Vicuña Muñoz. Ella directamente me solicitó que debía incrementar mi contribución al movimiento político al que ella pertenecía, exigiéndome que desde la fecha en que firmé el contrato, desde el primero de junio del año 2012, le deposite a su cuenta corriente número 1070535218 del Banco de Machala, la cantidad de 1.400 dólares durante todos los meses que duró el contrato. En su declaración, Ángel Polivio Zagvay Mejía incluso dice que en su condición de abogado, conoce perfectamente las penas de perjurio, por lo que todo lo que declara está sustentado con pruebas. De lo declarado existe prueba plena y las evidencias de los depósitos en los estados de cuenta de mi cuenta de ahorros número 3686864100 del Banco del Pichincha, cuenta de ahorros de la que soy titular, así como la recepción de los depósitos, realizados a la exasambleísta María Alejandra Vicuña Muñoz, en su cuenta corriente del Banco de Machala. Amados medios de comunicación, ciudadanía en general, queridos compatriotas, hoy voy a informarle al país la verdad tras la calumnia, que pretende a través de una campaña sistemática, afectar al gobierno y a mí en particular. Recuerden que detrás de cada calumnia y difamación, siempre hay un beneficiario, y en este caso habría que preguntar quién o quiénes son esos beneficiarios. La noche de ayer, en un reportaje, por cierto, muy bien planificado, de larga duración, y evidentemente tendencioso y malintencionado, que incluso fue transmitido dos veces en el mismo noticiero estelar del canal Teleamazonas, se difunde una nueva infamia en contra mía, que no tuvo por parte de la reportera ni siquiera el más elemental contraste con la persona directamente aludida. Es por decirlo menos cuestionable. Entiendo el rol de un periodismo investigativo, pero lo que no es aceptable es que una investigación que se dice seria cumpla, o incumpla, mejor dicho, con el deber constitucional y legal, pero sobre todo ético, de contrastar la información. Pero causa asombro, sobre todo, que una persona que ha sido militante y dirigente de la Alianza Bolivariana Alfarista y de Alianza País en su provincia, a quien incluso le tenía estima, y que también, hasta hace poco, apoyaba públicamente la gestión de la vicepresidencia y del gobierno. Y que luego de más de cinco años de haber trabajado conmigo como parte de mi equipo de trabajo por la oportunidad que se le dio en su condición de militante y activista político en el territorio, justo ahora, en estas coyunturas, realice esta declaración juramentada a partir de mentiras. No sé en qué momento perdió la brújula, aunque se sospecha ciertamente las motivaciones reales que tuvo para cometer tremendo error, error que deberá responder ante la justicia por mentir bajo juramento. Es totalmente inadmisible que esta persona que hasta hace poco no solo solicitaba y hasta exigía cargos públicos, contratos, préstamos de dinero y demás, ahora resulte ser el adalid de la transparencia. Aquí tengo las pruebas. Sepan ecuatorianos que esto no es coincidencia. El señor Sacbay, desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos y particularmente de gobernador de la provincia de Morona, Santiago, de director provincial del IES en esta provincia. Pero como no cedimos a este chantaje, esta presión, esta extorsión, porque estamos comprometidos con la transparencia, hoy se hacen públicas estas calumnias. Estos son los chats que se han notarizado desde el día lunes anterior, incluso antes de que salga el mal ha dado reportaje de Telamazonas la noche anterior. Esto está desde el lunes anterior. ¿Y por qué desde el lunes anterior? Porque ya el mismo día que se desarrolló el juicio político en contra de la exasambleísta Sofía Spín el martes 13 de noviembre, esta se acercó a la curul de una de las compañeras coordinadoras del bloque legislativo de Alianza País en el pleno de la Asamblea Nacional a mostrarle que tenía en su poder una declaración juramentada de un ex colaborador que involucraba a la vicepresidenta de la República indicando que tenía que operar como vicepresidenta de la República y del movimiento Alianza País tenía que operar para evitar su destitución caso contrario lo haría público cuando conocí de esta información rechacé por supuesto de forma contundente y además expresé claramente que haga lo que tenga que hacer porque no solo no tenemos nada que ocultar no tengo nada que ocultar sino porque jamás me prestaré acciones que no estén apegadas a la ética jamás participaré en acciones que no estén apegadas con la ética que es efectivamente la bandera que siempre he levantado durante toda mi vida y la característica de mi accionar tanto público como privado pero a quien le beneficia esta situación quien quiere el caos político quien quiere una crisis política en el país quien financia a Zagbay aquí tengo pruebas porque el mismo lo dice en los documentos que se adjuntarán a la denuncia en la fiscalía cita textualmente que quien lo llamaba en este contexto de los líos de los diezmos en la asamblea nacional era precisamente Andrés Paez y lo que él denomina los correístas dicho textualmente en el texto en el documento materializado en la notaría que se hizo el lunes anterior ahí está el origen sin dudas de la extorsión mucho antes del show mediático de anoche por eso presentaré la denuncia respectiva ante la fiscalía jamás nadie ha condicionado ni el ingreso ni la permanencia y menos su estabilidad laboral a pagar ni un solo centavo todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País del cual somos cofundadores lo hemos hecho y me incluyo en condición de militante en cumplimiento de nuestros deberes como militantes como consta en los estatutos de todas las organizaciones políticas de hecho y de derecho en el marco de lo que establece el propio código de la democracia en su artículo 359 y en el caso de Alianza Bolivariana Alfarista desde su conformación en el año 2005 los aportes siempre han sido transparentes se ha dejado constancia de los mismos no existen aportaciones por debajo de la mesa a nosotros no nos financia la banca los grupos de poder o de brech y demás nosotros como militantes financiamos la acción política de nuestra organización como tiene que ser es evidente la campaña sistemática de desprestigio en contra del gobierno de todos del presidente de la vicepresidenta y quiero aprovechar y agradecerle al presidente de la república el cariño respaldo y confianza que el día de hoy me ha manifestado y demócratas como ambos somos serán las instancias respectivas las que determinan la responsabilidad aquí siempre estaremos del lado de la ética de la transparencia y de la verdad buenas noches